... Todo el día suena la radio, en mi casa, en mi vida, en... Yo me voy a dormir con una almohada y debajo está la radio. ¿Esta radio? ¿Cuál? No, no, no. No, no, no. ¿Vostè vol muntar una empresa? Sí, dos treballadors, cadira. 10 treballadors, silló. Allà li posem un silló. Però si en ve un altre que diu 100 treballadors... Escolti'm, jo d'alcalde, jo em vesteixo, vamos, de la garterana, si fa falta. Esta soy yo de verdad. A mí me han dicho que también estoy de enhorabuena porque el ayuntamiento os ha regalado algo. Oye, ¿un viaje? Un viaje a Benidorm. Fenomenal. El ayuntamiento se ha aportado 10, vamos. Maravillosamente bien. Por eso es del PP, claro. Se llevan colando, no era toda la vida. ¿Qué tal? Nos colamos en un taller de idiomas dedicado a los jóvenes de fundaon. Vamos a conectar con nuestra compañera Beatriz Salazar para ver cómo marchan estas clases. Bonjour. Yo no sé nada. No ha pasado nada, nadie se da cuenta. ¿Cuál es su secreto para llegar a los 100 años? Tregar y lavar. Pues la verdad, nos ha dejado un poquito como plancha. Estoy encantada de haber nacido humana. El segon convidat no. Quina pregunta li fas al segon convidat? Li faria... quan s'aixuga el cul, si mira el paper o no. Carai, és la gran pregunta. Bueno, jo vull explicar una cosa. Un perfect antenotario, amb els meus amics, el que fem és perfect antenotario. Tu cagues i dius, ha d'haver-hi algú, ¿vale? He fet perfect. Llavors, no mires i fas... No. I comencem els millors, amb el número 10. Sisplau, que no s'acabi la festa. Voy a poner una canción. Y el que sienta la necesidad de bailarla, que se encuentre aquí, en el medio del plató, ¿vale? Vale. Esta canción es una canción absolutamente inolvidable. Una vez pasó por este plató y hoy vuelve a sonar, que suene bien alto, esta canción. Dale. Enriquipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ¡Aquí, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Unido este equipo será el campeón! ¡Juntemos nuestras voces con el corazón! ¡España es ganadora y la mejor selección! ¡Aquí va! Yo creo que esto es puro gore. ¡Triki, triki, 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 triki. ¡Este partido lo vamos a ganar! Yo no sé cómo no me han dado los ataques peléticos que me dan. Estoy paralizado. Gracias, gracias, Colombia. Estamos en el palco del Camp Nou con el presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu. Hola, presidente. Hola, buenas noches. Te digo la verdad, cuando usted va a una entrevista, por ejemplo, como la de hoy, viene en el coche pensando, a ver, ¿cómo hago para no decir nada? ¿Cuál es el jugador del Madrid que más le gusta? ¿Y a Messi no le ha preguntado cómo está? Ya me habían dicho, no sé para qué vas a Barcelona, ¿no le vas a sacar nada a Bartomeu? Imagínese que le piden a Isco. ¿Es verdad? ¿De pichar a Vinicius? ¿Ya ha merecido la pena el viaje? Oiga, pues muchas gracias. Pues hasta aquí la entrevista con Bartomeu. Ya con nosotros siempre tengo tanto de comer. En nou lloc, el nou Messi es diu Lluís Marquina. ¡Va! Preu provar amb vosaltres. Fel. Va, va. Home, però pensa-t'una mica. Però on vas, però trobo que no és. Los experimentos mejor con gaseosa. Deixa clar, vull dir, perquè ara quan entri la gent dirà, home, clar, això ho has estat provant tota la tarda. No ho has fet ni una vegada. Ni una sola vegada. Jo ho provato uns 20 cops, més o menys. Mira, jo de moment vaig fer una ixica. No ho aconseguiré mai, ara. No millor, molt millor. La primera vegada que xutos una pilota és tu, no? Passa, passa amb la pilota. No que fas això, sinó que xo més la pilota. I deixeu-m'ho provar una darrera vegada. Em sembla un miracle que no t'havies fet unes guins ni res. Sí, sí, sí. M'he fet mal, eh? Ole, habilidoso, monstruo. Sí, con la venia de esta excelentísima sala, tanto en el día de hoy como en el ayer, uno de los acusados está en sala, en estrados, portando de forma visible un adorno que tiene una carga política indudable. Irrealismo! El joc està a punt de canviar. Cirque du Soleil presenta un espectacle que t'encomana tota la màgia i l'espectacularitat de Coutinho. Estrena l'octubre del 2019 al Parc del Fòrum. Hi ha un 10 en cadascun de nosaltres. Ay, pobrecito. Le pido a la gente que nos envíe fotos de ellos viendo nuestro programa, que eso lo hacen mucho en la tele. ¡Cómo mola! Tenemos aquí a este chaval, se consume mucho en teléfono nuestro programa. En clase, eh? En clase, aquí estamos viendo, una chavala jartándose a patatas, un chaval comiéndose... Este ha tirado de ensaladita, más sano. Pues rico, hombre. Tenemos otra persona en clase, ¿vale? Que se está viendo mucho. ¿Cómo usted? Este me encanta. Esto es... Una persona. Atención, fijaos. Se ha ido a un cibercafé. Ha pagado ahí unos euros de Internet para verse nuestro programa. Esto es, de verdad, la soledad. Y por último, claro, nos mandan una de... Nos manda uno que se hace el listo. Dice, mira una foto. Y nos manda una foto de... Ah, vuestro programa ahí, con un cigarro porro, la uña negrísima. Por cierto, mira qué uña. Mira qué uña más negra. Dice, ah, me gusta ver la resistencia con la mandanguita. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Esto no es la resistencia, esto es leitmotiv. La xarxa fort de Catalunya us ofereix aquest espai. La parabólica! Y, ¡eh, ah! Dice, ¡eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Tomás, tienes que bajar el volumen de la tele, por favor, que me oigo yo por esto. Baja, baja el vol... ¿Con quién estás, Tomás? Estoy ayudando a un amigo, se llama José. Pues dile a José que baje el volumen de la tele. ¿Te ha quedado claro? Dile donde... ¡José! ¡José! ¡José, que quiten la voz! ¡Va, mamá! Dile, en el mando pone vol, V-O-L y una cosica. ¡Que baje la voz, José! ¿Qué pasa, chavales? ¿Se lo ve ahí, ahí, ahí? ¡Eh! ¡Eh! A ver, a ver, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo? A ver... ¡Eh! ¡Vamos! A la Móbalo 5, una andavinalla. Tenemos aquí a José Antonio el pobre abandonado. A que tantas mujeres que hay aquí no saben la adivinanza, que yo sé decirla, pa que ellas a ver si me la... saben responderme. Andaván. Pues mire, debe decirla. A ver si alguna lo sabe. A lo mejor lo sabe. Es una... es una debilanza de cocina. Y esto se come. Y al mismo tiempo, si lo digo yo, o sea, voy a decirlo para que cueste trabajo que alentarse a la cabeza. Está de arrancarlo, por Dios. Esto es como jugar a parche, dándole la vuelta al revés, que son las damas. Bueno. No entiendo nada. Bueno, pues esto es más o menos, eh. Tapete sobre tapete. Tapete de filo paño. Por ser muy animadoras, que se hay, no me la devineían todo el año. No, por Dios. Qué duro es esto. Tapete sobre tapete. Tapete de... ¿Eh? Paño sobre paño. Tapete sobre tapete. Tapete de filo paño. Ya no... Ya no sé la otra. Hasta mañana. Hasta mañana. Y al carrer. Y al carrer. I amb aquest 14, perdoneu, eh, però és que m'estic preparant per les 700 campanyes electorals que ens esperen. Eleccions al Congrés, al Senat, a la majoria de comunitats autònomes, europees, municipals, tot en dos mesos. Jo no sé com aguantarem aquesta matraca electoral. Anem a veure com ho porta la gent. Som-hi. Vosaltres em sabríeu dir a quantes eleccions estem convocats? Jo crec que a dues. I un parell. Tu ets candidata d'algun partit a algunes eleccions? Sí, sí, tinc un partit petitet, un contingut feminista, a tope. Com es diu el partit? El partit és fem-fem i ja veurem. La resta de la llista són gent de família, no? Són dones. No, no, són dones totes. De fet, hem deixat com allò, com suplet... Hem deixat homes. Em sabries dir els 4 o 5 principals que es presenten a les eleccions espanyoles? Els de Podemos, sí. Com es diu? El... Vostè sap a quantes eleccions està convocada, vostè? No. El Sánchez ha avançat les eleccions, això sí que ho tenia... Quin Sánchez? El Santi, no, el Sánchez. El Sánchez. Quin és l'últim president del govern espanyol que recorda vostè que hagi governat? Des del mes de juny? Que no hi és, el Rajoy. A més, s'ha retirat de la política, fins i tot. El català m'entén? Sí. Ah, és francès. Manuel Valls, vostè el deu conèixer bé, el Manuel Valls. És un regalo envenenado que tenéis. Y si queréis Macron para Madrid, le damos también. Yo soy artista y tengo una obra de él que le he hecho, que es una chaqueta que pone por dentro su nombre, Manuel Valls, y por fuera también. Porque da tantas veces la vuelta a la chaqueta... La gent de dretes a Espanya porten una roba que em sap greu dir-li, però s'assembla molt a la que porta vostè. Porten el faxaleco, que en diuen. Vostè sap quantes eleccions haurà d'anar a votar aquest any, o no? Hombre, yo no sé si dos o tres. La Generales, automática esa. Automàtiques autonòmiques. Vostè sabe quién va a votar en las Generales? Yo lo que digo, el más guapo. Oh, yeah. Aquí a Barcelona vostè ja té clar qui votarà. Ya te digo, el más guapo. I vostè repartés les flors, i alguna vegada li ha tocat anar a veure polítics. Exactamente. Amb quins polítics ha tractat vostè? El Pasco a Maragall. Qui més? A la Cámara de Mairena. Oh! A la Cámara de Mairena. Sabeu allò de si no pots amb ells uneix-ti? Doncs això. Es campeón, president! Es campeón, president! Es campeón, president! Gràcies. I al carrer! I al carrer! En quarta posició, el traductor simultani. Hello, Tomás, José Álvarez para jugones. Mbappé... Oh, no, no worries. Un segundito, ¿vale? Ok. Ok. Vamos a ver, espérate. ¿Qué pasa es que el juego fue difícil, eh? Quiero verla. Quiero verla, por favor, que no reanude. Despacio, despacio, despacio. A ver, a ver, a ver. Dame otra, que no reanude. Déjala, déjala, para adelante. Nada. José Luis, todo ok, todo ok, José Luis, todo ok. Sí. Tant hi fa la dada... O el lloc. Si és de dia o de nit. Si fa fred o calor. Bellugar els peus i el cos. Ballarins i ciutadans celebren el Dia Internacional de la Dança. Tothom balla. I arribem al número 3, l'avi del porró. No es un fake, no es una broma. Tothom balla, mazona y aceituna. Y de llamo al cantonero al guayona. Eres un crack, bejo. Los roberos de los montes le besan la frente. Las estrellas de los rielos, los vayan espelazas. Y el torito que es un avión de castro valiente. Tólicos de colores. Parecen sus pasas. Me queda sin palabras. El defensor de l'espectador. Mientras el gobierno socialista sigue coqueteando con golpistas, separatistas y amigos de los terroristas, en algunos pueblos de Cataluña no van a parar, van a seguir, como dicen ellos, hasta triunfar. Como veréis en el cartel, esto es un municipio de la República Catalana. Hay hasta gasolina independentista. Vaya frivolidad que acaba de hacer. Dice que su motor se lo agradecerá. Un motor independentista funciona mejor en un coche. Esta es la mentalidad independentista en estos pueblos locos. Ui! Y le das la vuelta todavía más aún y tienes ahí el lazo, vas a hacer pis y el lazo amarillo te acompaña. Es el independentismo loco. Aquest señor que va a vestir de negra a mí no m'agrada. Estamos en la plaza del ayuntamiento. Debe ser difícil vivir aquí e intentar poner una bandera de España en algún lado. Hay que ser muy valiente. Incluso no llevar un lazo. ¿Por qué no llevas un lazo? Es que es un poco una presión, macho. Madre de Dios, madre de Dios. Voy a preguntar por el alcalde. Yo soy el general de comunicación del ayuntamiento. ¿Y podemos hablar con el alcalde? No está, está en Gerona hoy. Ah, vale. Que es que el alcalde diga que está muy orgulloso... No, está en Gerona, está. Hombre, pero... Que está muy orgulloso de la gente del pueblo. Hombre, es como si el alcalde de Mondragón dice estoy muy orgulloso del carnicero de Mondragón. No em vaig, no em vull saber què és rea. El defensor de l'espectador. En segona posició, consells per a la vida moderna. ¿Esto seguro que te ha pasado alguna vez? A ver. Lo de que se te pierdan los pendientes, se te caigan las tuercas por el sofá, que luego encima tienes que limpiar pasar el aspirador... Sí, sí, sí. Hay un truco que es buenísimo. Y solo necesitas unas medias viejas, unas gomas y un aspirador. Tú pones así bien la media, ¿vale? Y entonces luego la trabas fuerte. Entonces ahora vamos a buscar, vamos a pasar el aspirador. Eh, ahí ha sonado, ha sonado. Ha sonado algo. ¿Qué llevas? A ver, a ver, a ver. Se ha roto, se ha roto. ¿Queréis intentarlo otra vez? Esa media no me la... Yo esta media no me da ninguna fiabilidad. A mí tampoco, ¿eh? Una por la zona del culo, que es lo que más resistencia le ponen. ¿Eh? Ahí está. Venga, a ver. Está. Busca, busca. Por aquí no suena. Ahí está. Ahí han pillado. Estamos ante un fracaso de todo y de todos. Y yo tengo una niña que es la niña fascista. ¿La niña qué? La del exorcista. ¿Eh? Calla. La niña anda por las paderas. Sí, así, así. La niña le entra... La niña fascista. Jo em feia niña fascista al Tibidabo. Vaig començar a treballar en el passaje al terror. Jo em estirava al llit, feia així... I llavors els perseguia i la gent es copia des de l'escala, hi havia gent que et pagava, hi havia gent que t'insultava... Corria la llegenda que hi havia un ombra que es passejava per allà. El segon dia em vaig deixar una niña a baix i em va dir el jefe. Baix a buscar la niña perquè es podreix des del diumenge fins dilluns. Es podrirà. Jo vaig baixar a buscar la niña i no s'havia tornat a començar... Socors! I em vaig pixar de por, literalment. Aquest divendres, albaflorejats a l'APM. Show me your smile. Nobody smiles the way you do. I take a look. And I start to smile with you. Show me your smile. Show me your smile. Bye-bye hasta otro ratito, eh? I per fi, amb el número 1, el millor dels millors, la darrera trucada de la teva vida. Adelante. ¿Qué te pasa en Suecia? No, que me caí de verdad, una caída seria de verdad, allí en una roca, y entonces pensé por un momento que me moría, y entonces se me ocurrió a las 5 de la mañana que era llamar a mi madre. Básicamente, para despedirme. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y entonces llamé a mi madre, en plan para decir, joder, mamá, y según la estaba llamando me di cuenta que recuperaba la fuerza, así que igual no moría. Pero ya estaba sonando el tono. La llamada perdida ya queda ahí, eh? La llamada perdida a las 5 de la mañana habría sido peor. Claro. Y entonces me vi obligado a disimular, y no me salía ni la voz, y... Hola, mamá. Mamá, mamá. Claro. Y mi madre, hijo, ¿qué pasa? Le podría haber dicho, he bebido. He bebido por primera vez, mamá, te lo quería comunicar. Díselo a papá también, que esté orgulloso de mí. Pues disimulé y le dije, no, que es que estoy en un sitio, está amaneciendo y me he acordado de vosotros. ¡Ah! La política o l'alta política o la política dels mandataris és l'única professió en què tu vas acompanyat de la teva dona. Sí, sí, sí. Ara tu imagina't que tu ets un bomber o bombera i vas a apagar un foc amb la teva dona al costat. Jo m'estic cremant, apareix un bomber i li dic ¿Aquesta senyora qué era? ¿Aquesta senyora o aquel senyora qué era? Y han dicho, ¿dónde es la meva dona? ¡Ay, que se vea! Yo me quedo disfrutando del antiguo Egipto. Bueno, pues estábamos ahí. Sí, ahora, ahora. Hoy es ya domingo, ya estamos en domingo 21 del 10 del... del 2018. 8, 8, 1. Cada una, pasa el que ens vola. Por eso vamos a seguir hablando de frío durante el día, con máximas que en algunos puntos no van a llegar a los 10 grados. El calorés, sí. Una begués molt maca, gràcies al meu fill. Me emociono. Que maco, això que dius. Gràcies, Andreu, moltes gràcies. No mirem cap allà, que hem mirat les ues al cel. Hòstia, xato. ¿Sabes qué pasa? Que yo me los hago con mucho menos aceite. Cuidadín, cuidadín. Bueno, pues a las 6 y 20 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias es el momento... Dari, pasa a la izquierda. Dari, te viene. Tapete sobre tapete. Tapete sobre... Paño sobre paño. Paño sobre paño. Tiró. No, no, no... Nos vemos en el 6, 20, 20 o'o, por eso. No.